Hola a todos y todas, hoy os traigo el unboxing de la caja adulta de café y letras. Y bueno, vamos con el unboxing, a ver, como siempre vais a verlo vosotros antes que yo, y así, vamos a ver que trae, bueno, viene por una parte así este sobre, aquí vienen varios imanes, tres, uno de Alice in Wonderland, otro de este guseno de Alice en el País de las Maravillas, y un trigo, que más hay por aquí, creo que es una camiseta, sí, de Stars Can Sign Without Darkness, me encanta, viene una chapita también, de Lee para ser libre, y bueno, nos trae el libro, a ver que libro trae en la caja adulta, y el libro es El sueño de la Crisálida, de Vanessa Monfort, de Editorial Plaza y Janés, a ver, todos los seres humanos tenemos al menos una oportunidad de realizar un gran cambio vital, nuestra Crisálida y la nacer convertidos en algo más auténtico, más fuerte y más libre, pues tiene buena pinta. Y bueno, hasta aquí el unboxing, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.